¿Qué son las duchas vaginales? Se estima que entre el 20 y el 40% de las mujeres, entre las edades de 15 a 44 años, dicen que usan las duchas vaginales. Además de sentirse más frescas y limpias, las mujeres dicen que utilizan duchas vaginales para deshacerse de los malos olores, limpiar la sangre de la menstruación después del periodo, evitar enfermedades de transmisión sexual y evitar quedarse embarazadas. Sin embargo, los expertos en salud dicen que las duchas vaginales no son efectivas para ninguno de estos propósitos. También advierten que en realidad puede aumentar el riesgo de infecciones, complicaciones durante el embarazo y otros problemas de salud. Las duchas vaginales son un método utilizado para lavar la vagina, por lo general con una mezcla de agua y vinagre. Las duchas se venden en farmacias y supermercados y contienen antisépticos y fragancias. Una ducha viene en una botella o bolsa y se pulveriza a través de un tubo hacia arriba dentro de la vagina. ¿Cuáles son las ventajas de la ducha vaginal? Algunas mujeres dicen que las duchas vaginales les hacen sentir más limpias. Hay, sin embargo, muy poca evidencia científica de los beneficios de las duchas vaginales. Un estudio encontró que las duchas vaginales durante los seis meses antes del embarazo reducía el riesgo de parto prematuro. Sin embargo, en ese mismo estudio se descubrió que las duchas vaginales durante el embarazo se relacionaban con mayor riesgo de parto prematuro. ¿Cuáles son las desventajas de las duchas vaginales? En general, los riesgos de las duchas vaginales son muy superiores a los beneficios. Estos no solo son algunos de los problemas relacionados con las duchas vaginales. Las infecciones vaginales o vaginosis bacteriana. Las duchas vaginales alteran el equilibrio natural de las bacterias en la vagina, llamada flora vaginal. Estos cambios hacen que el entorno sea más favorable para el crecimiento de bacterias que causan infección. Los estudios han encontrado que las mujeres que dejaron de hacerse duchas vaginales tenían menos probabilidades de tener vaginosis bacteriana. Tener la vaginosis bacteriana puede aumentar el riesgo de parto prematuro y endometriosis. La enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección del útero, las trompas de falopio y o los ovarios. La investigación ha encontrado que las mujeres que usan duchas vaginales tienen un 73% más de riesgo de contraer la enfermedad inflamatoria pélvica. Complicaciones del embarazo. Las mujeres que usan duchas vaginales más de una vez a la semana tienen más dificultades para quedar embarazadas que las que no se lavan con este método. Las duchas vaginales también aumentan el riesgo de embarazo ectópico hasta un 76%. Con un embarazo ectópico, el embrión se implanta fuera del útero. Contra más duchas vaginales te realizas, mayor es el riesgo de tener un embarazo ectópico. Cáncer cervical. Las duchas vaginales, por lo menos una vez a la semana, se han relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer cervical. ¿En qué caso debo hacerme duchas vaginales? Según los expertos en salud, se deben evitar las duchas vaginales. Tener un poco de olor vaginal es normal. Sin embargo, si notas un olor muy fuerte, podría ser un signo de infección. La acidez de la vagina se puede controlar de forma natural por las bacterias y simplemente lavándote la vagina con agua tibia y jabón suave es suficiente para mantenerla limpia. Si necesitas más información sobre las infecciones vaginales, haz clic aquí.